Este, mi nombre es Mimi, para los que no me conocen, ya somos de casa, ¿verdad? Y María es mi amiga por años. Este, y hoy, este, quiero, quiero ser honesta con ustedes. Dios habló grandemente a través de yo preparar este mensaje y me hizo ver que me hace falta un montón. Este, y con eso vámonos a nuestra lectura. Y si puede poder, se puede poner por favor de pie para leer. Y nuestra lectura está en Isaías 9, del 6 y 7. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos ya casi a mitad de mes, Señor, y esta es nuestra segunda semana de Adviento, Señor. Y este tiempo, Señor, es una preparación, Señor, nosotros como cristianos, Señor, para lo que viene, Señor, tu nacimiento, Señor. Y sí, sabemos que tal vez no es la fecha exacta, Señor, pero lo importante, Señor, es que tú naciste, Señor, y que tú viniste a nacer, que tú te encarnaste, Señor, para nuestra salvación, Padre. Gracias, Señor, a ti sea la gloria y la honra, Jesús. Señor, te pedimos que tú nos hables en esta segunda semana, Señor, en este segundo tema, Señor, al encender la vela, Señor, encendemos, Señor, esa esperanza, Señor, esa paz, Señor, que tú tienes para nosotros, que nosotros podemos gozar, Señor, porque somos tus hijos, somos tu pueblo, Señor. Háblanos, Señor, y te pedimos, Señor, te pido, Señor, que tú, Señor, me ayudes, Señor, me hago a un lado, Señor, y que tu palabra, Señor, llegue, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, como tú quieres, Señor. Espíritu Santo, muévete como tú quieras, Señor, y siempre, Señor, a ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarse. Mire, estamos ya a fin de año, ¿verdad? Ya el 2023 se nos está acabando, y yo soy una persona que me gusta mucho reflexionar. Y esto me ha hecho pensar, que si yo no sé, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero unos dos, tres años para atrás, hemos pasado un montón de cosas, como iglesia y también personales, ¿verdad? Yo no sé, o tal vez nada más soy yo, pero siento como que unos años para atrás es como una lluvia de cosas, ¿verdad? Y no para. Y le voy a nombrar más o menos unos, unos cuantos. Este, hace algunos años perdimos a nuestro pastor, ¿verdad? Este, y luego lo personal, pues tenemos problemas con nuestros esposos, nuestras esposas, nuestras familias, nuestros hijos. Montse está en el hospital y nos duele, nos duele mucho, ¿verdad? Ha habido divorcios, ya lo más liviano, ¿verdad? Que lo material, este, en el verano, en mero el caliente, se nos descompuso el aire acondicionado y eso nos dejó una deuda grande. Y luego, ahorita que ya hace frío, se nos descompuso el calentón, aquí. Este, estamos viviendo una temporada que nos ha, que se nos ha venido una ola tras ola de malas noticias, donde todo el tiempo hay algo que se necesita, hay algo que, que se descompone, este, y problemas, ¿verdad?, en nuestra familia. Yo no sé si su familia es, no pasa nada, pero en la mía, en la mía, sí, este, y es, 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 es difícil. Y hoy, este, quiero hablarles de la paz. Nosotros hemos encendido, este, la segunda vela, ¿verdad?, que significa la paz. Y hoy vamos a hablar de la paz que tenemos en Cristo. Este, y le digo, este, haciendo este sermón, este, yo, you know, pensando en las cosas, y, y yo digo, paz, you know, tres letras, eh, que es grande. Y muchas veces, es, es, es difícil, tal vez, de sentirla. Y, y, y estando, estando ahí parada, este, durante la alabanza, eh, yo digo, qué bonito es cuando tú estás cantando una alabanza, ¿verdad?, estás cantando una alabanza y sientes, eh, la presencia del Espíritu Santo, la presencia de nuestro Dios, y, y, y no puedes más que llorar, ¿verdad?, y agradecer. Y es bien bonito, y, 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 de alguna manera, sientes como que te llenas de paz. No importa lo que, lo que, este, este, estés viviendo, ese momento sientes como que, como que te llenas de paz. Pero, no todo el tiempo podemos disfrutar de eso. Entonces, lo que yo quiero hablarte es de la, eh, decisión nuestra de vivir disfrutando la paz que Cristo nos da. Porque no es algo que Dios nos impone. Dios no es algo, cuando ya nos hacemos, aceptamos a Cristo, no es algo que Dios impone paz en nosotros. Es una decisión de nosotros. Por ejemplo, si quieres sentir momentos así, bien, bien bonitos, este, fáciles, puedes venir y aquí, Mariela está cantando, y Mariela tiene ese, eh, todo el grupo. Pero muchas, eh, eh, es como su don, ¿verdad? Como estamos diciendo, eh, eh, Dios, Dios ministra a través de ella. Y muchas veces, cada palabra que ella dice, dice, dices, you know, es pa' mí, es pa' mí. Y, 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 y es bien fácil sentir, en esos momentos, sentir la paz de Jesús, de Cristo, del Padre. Es bien fácil. Pero, ¿qué tal que si, este, you know, estamos aquí, qué, dos horas, tres horas máximo? El resto del tiempo, el resto de nuestra, you know, el día, la, la, la semana, no estamos aquí. Entonces, ¿cómo decidimos vivir, estar en la paz? ¿Verdad? Entonces, de eso vamos a aprender, de eso vamos a hablar hoy. Hoy quiero hablarte de la paz, de la paz que Cristo nos da. Es decir, que la venida de Cristo nos ha dado la oportunidad, sin importar la temporada que estemos viviendo, para permitir que la paz se establezca en nuestros corazones. Y déjenme repetírselo otra vez. Cristo nos ha dado la oportunidad para que la paz se establezca en nuestros corazones. Permitir o escoger eso, que la paz esté en nuestros corazones. Otra vez, no es algo que Dios nos impone. Es algo que nosotros, si se puede decir, nosotros agarramos. Yo no estoy hablando de que, de que, ok, espérate, de que se arregle este problema, entonces voy a tener paz. No estoy hablando de que déjame, este, me acomodo, este, económicamente y voy a tener paz. Estoy hablando de una decisión voluntaria de someterse al Rey de Reyes y Señor de Señores que reina y gobierna. Deja, déjate, explico de otra manera. Dios ha venido. Nosotros como cristianos creemos que Dios ha venido. Que Dios, Hijo, segunda persona de la Trinidad, se encarnó y habitó entre nosotros. Y ahora por eso, por eso que pasó, y por su muerte y resurrección y ascensión, estamos mirando hacia el futuro con confianza, creyendo que Dios vendrá otra vez. Pero esta vez no va a venir como un bebé. Esta vez no va a venir como un niño dulce de seis libras, ocho onzas. Esta vez, cuando Él venga, Él va a venir como un rey que reina y gobierna victorioso, tal y como es Jesús. Y este espacio donde nosotros escogemos vivir o estar, es donde creemos que habrá paz. Y déjame, déjame decírtelo otra vez. Es donde nosotros, cuando nosotros creemos como cristianos, que Él ya vino, ¿verdad? Él vino, se encarnó, creció, vivió como nosotros, sintió lo mismo que nosotros sentimos. Él ya vino y creemos que Él va a venir. Ese espacio es donde nosotros escogemos vivir y escoger esa paz. De que no importa lo que pase entre este punto y este punto, no estamos solos. Cristo se fue, ¿verdad? Pero no nos dejó solos. Nos dejó al Espíritu Santo, que es el que está con nosotros. Entonces, entre este punto y este punto, nosotros escogemos la paz de Cristo. De decir, ya vine como bebé, que tal vez, si pensamos en un bebé, ¿verdad? Como la bebecita de Adela, chiquita, tierna, bonita, ¿verdad? Así es como vino Jesús. Pero cuando el rey, nosotros tenemos la esperanza, que fue la semana pasada, ¿verdad? Nuestra primera vela. Nosotros tenemos la esperanza de que Él va a venir otra vez. De una segunda venida. Pero ya no va a venir tierno así. Él ya va a venir como Rey de Reyes. Y Señor que gobierna. Ese que va a venir victorioso. Ese es nuestra esperanza. Es lo que creemos. Y otra vez, Emilio, de este punto y de este punto, nosotros tenemos que escoger vivir en paz. Disfrutar de la paz que Cristo nos da. Dejen tomar agua porque. Regresando a nuestro pasaje de Isaías, Dice, déjame decirte que en su contexto, la nación de Israel estaba dando vueltas de entre rey tras rey tras rey, ¿verdad? Porque era lo que ellos querían. Reyes, ¿verdad? Pero luego a veces les tocaba unos que eran buenos, otros no tan buenos. Estamos estudiando cada libro los viernes comercial. Este, y hemos mirado que muchos reyes no eran tan buenos. Este, y todo lo que pasaba, ¿verdad? Pero entonces este es lo que está pasando en el pueblo de Israel. Están vueltas de uno rey tras rey tras rey. Y ya el pueblo de Israel estaba cansado. Y en ese ambiente en el que Isaías comienza a prometer o a profetizar que no siempre va a ser así, ¿verdad? Escucha lo que dice Isaías otra vez, el Wallet, para que se les quede. Porque un niño no se es nacido, hijo no se es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Déjame darte un par de razones por la cual es bueno dejar que la paz reine en tu corazón. Primero, él promete aquí que la venida del Mesías de este lado, del pasaje, pongamos que nosotros ya lo estamos, nosotros estamos leyendo este pasaje, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que del que está hablando es Jesús, ¿verdad? Es Cristo, ¿verdad que sí? Sabemos que él es Jesucristo. En la venida del Hijo, él describe el gobierno de Jesús como una expansión ilimitada, no va a poder, no se detiene, sigue creciendo, ¿verdad? El reinado y el gobierno de Cristo se extenderán, expandirán ilimitadamente. Hoy en día, hay más de 2.3 millones de cristianos en todo el mundo. 2.3 millones de cristianos que, de personas que llamamos a Jesús Señor. Y esto no se oye como un imperio, una expansión ilimitada de lo que está hablando Isaías, ¿verdad? Dice que el que va a venir, el rey que va a venir, este, su imperio, dice que no, 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 no tiene límites. Y podemos ver, nosotros ya aquí, en nuestro punto que estamos, de que, you know, se cumplió, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que lo que estaba diciendo Isaías se cumplió. Vino el rey y dice que su imperio sigue. Y nosotros somos parte de esa expansión. Nosotros somos parte de esa expansión. Nada ha detenido el reinado de Jesús, su gobierno y su influencia. Ningún régimen, ningún grupo u organización. Y usted y yo nos sentamos en un lugar de la historia humana donde realmente podemos ver eso. Imagínese el punto, el lugar privilegiado que nosotros tenemos. Isaías se lo estaba diciendo al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel no tenía la Biblia para decir, oh, sí, sí, sí va a pasar, o, you know, sí. No. Isaías, el profeta, les, you know, les dijo la profecía. Y ellos, you know, estábamos hablando de la fe en la escuela dominical. Ellos podían, este, creer o no creer, ¿verdad? Póngase en los pies, en los zapatos de los israelitas en ese tiempo. Estaban cansados de estar rey tras rey y algunos eran malos y les, you know, les daban latigazos, los trataban muy mal. Y iban así, ¿verdad? Era como una rueda. You know, rey tras rey tras rey. Había otros que estaban, que eran buenos. Pero se acababa su reinado. Se acababa su reinado y luego el siguiente. Entonces el profeta Isaías le da la profecía a los de Israel y les dice, viene uno que no se va a bajar del trono, que no se va a acabar su reinado y su reinado va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Este es un motivo por el cual debiéramos de sentir paz. Porque ya nosotros en este lado de estar viendo que sí se cumplió, podemos ver que Cristo cumple, que Dios cumple sus promesas, ¿verdad? Segundo, Jesús reinará en el trono de David y restablece su reino ahora. Mira, Isaías está conectando esto con las promesas del pacto de Dios desde la creación. Cuando él dice que cuando Cristo venga, él se sentará en el trono de David, está vinculando, está conectando la venida del Mesías y el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Para que los escritores de todos los evangelios puedan decir que las promesas de Dios encuentran su sí en él, en amén y en él, ¿verdad? Hablando de Jesús, aclarando. Y déjame rapidito decirle o mencionarle algunos de los pactos de Dios para con el hombre. Primero, el pacto adánico o el pacto con Adán, ¿verdad? Fue el pacto condicional que Dios hizo con Adán y en el jardín del Edén. Segundo, el pacto noético con Noé, resultado de la maldad del hombre. El pacto abrahánico, donde padre de muchas naciones, ese es el pacto que hizo con él, que serían prosperadas y bendecidas. Y luego, el pacto mosaico con Moisés, que Dios le da los mandamientos a los israelitas y les dice, les estaba diciendo con esto, así es como se mira que se alineen a mis buenos mandamientos y sean distintos a todo el mundo. Y luego tenemos el pacto davídico con David. Este pacto es el que podemos ver en nuestro pasaje de hoy y esta promesa incondicional de Dios. Piensa un momento. Sabiendo lo que nosotros ya sabemos, porque ya hemos leído la Biblia, ¿verdad? ¿Verdad? Sabiendo lo que nosotros ya sabemos de estos hombres, Adán, Moisés, Abraham, estos hombres, ¿cuál es su opinión honesta de ellos? Pensemos en Abraham. Vaya, lea Génesis y se va a dar cuenta que no era un hombre perfecto, ¿verdad? Hablemos de Moisés, un hombre con un problema de ira, ¿verdad? Él mató al egipcio, le pegó a la roca y constantemente le pidía a Dios que matara a todos. ¿Verdad que sí? ¿Y qué de David? David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. ¿Verdad que sí? Pero ¿sabe qué? David tuvo algunos problemas, graves problemas. Y cada uno de estos pactos, Dios revela su poder perdonador y salvador sobre todos nosotros al salir de los bordes y los márgenes y hacer pactos incondicionales con estos hombres para el bien de su pueblo, para el bien de nosotros. En el pacto davídico, Dios promete incondicionalmente que tendrá una dinastía eterna y podemos ver que sí. Si usted va para atrás en la Biblia, David, de David viene Jesús. Dios le prometió en la profecía de Isaías, dijo que David yo no iba a tener una dinastía eterna y podemos ver, nosotros ya que ya sabemos, de ahí viene Jesús. ¿Verdad? Piensa en aquellos tiempos que estaban siendo gobernados por reyes y luego tal vez les tocaba un rey malo como el que era el que tenían en ese momento cuando Isaías les dio la profecía. Tal vez ser orgulloso, tal vez débil, malo y viene el profeta y les dice esto no será siempre igual. Viene un rey que nunca va a bajar del trono. Viene uno que reinará y gobernará para siempre. Ya no recibirán latigazos. Hay uno que viene y eso nos mueve a ti y a mí al nuevo pacto incondicional que se estableció entre Dios y todos los que creen en el nombre de Jesús para ser salvos tanto en esta vida como en la venidera. Tú y yo podemos ver, podemos mirar claramente ahora que lo que Dios prometió a través del profeta de Isaías es exactamente lo que pasó. ¿Sabes esa parte de los evangelios donde te brincas siempre que está este que dice que tal engendró a tal y que tal engendró a tal y que de este salió a este y ve que nosotros no lo brincamos? Eso es como un resumen, es decir, demuestra el linaje de David hasta Jesús. Te muestra el pacto que tuvo con Abraham, te muestra la obra de Dios, las promesas de Dios, la fidelidad de Dios y si quieres paz debes arraigarte en este hecho de que Dios ha hecho exactamente lo que Dios dijo que haría. Nosotros podemos leer la Biblia y podemos ver que Dios ha hecho exactamente lo que Él dijo que iba a hacer y si eso no te trae paz entonces ven para orar por ti. Eso debiera de darnos paz de saber que Dios no es como nosotros. ¿Cuántas veces nosotros decimos voy a servir en este lado voy a hacer esto y se nos hace tan fácil mejor no voy Dios no es como nosotros Dios cumple lo que dice y yo me pregunto qué es lo que Dios se ha prometido a ti cuántos cuánto tiempo se ha tardado imagínate la verdad que no me puse a hacer las matemáticas pero yo me imagino que fueron años y años desde que desde que el profeta Isaías les dio la profecía hasta cuando se cumplió y nosotros podemos ver somos tan privilegiados de que nosotros podemos leer la palabra tenemos esto para que nuestra fe se arraiga de que agarremos nuestra fe de aquí de que nosotros conocemos que Dios es fiel hermanos podemos ver Adán Abraham Moisés David eran como nosotros o peores tal vez y Dios escogió a ellos para bendecirnos a nosotros ¿qué tú piensas? ¿quién tú piensas que eres para pensar que si Dios te prometió algo no lo va a cumplir? Dios no entra en pánico porque estos últimos años han sido muy fuertes y llenos de problemas mira Dios nunca ha sido tomado por sorpresa Dios nunca ha dicho híjole ¿cómo pasó esto? ¿a quién estuvo involucrado en esto? ¿quién fue el líder de esto? ¿quién lo organizó? ¿a cuál ángel nosotros asignamos a este evento o este proyecto? Jesús ¿tú estabas ahí? Espíritu Santo tú fuiste no hay nada de sorpresa para Dios a Dios no le pasa eso podemos ver que Cristo ha cumplido sus promesas esta realidad de que Jesús reina con justicia y rectitud debería quitarnos el miedo la ansiedad las preocupaciones y mira la verdad es que yo no he venido aquí a hablarte de algo nuevo ¿verdad que no? en realidad este no estás tú como ¿qué? Jesús está reinando y gobernando ¿por qué nadie me lo dijo? ¿verdad que no? usted lo sabía usted sabe eso ya yo no he venido a hablarle nada nuevo solamente que a veces necesitamos recordarlo mira cuando empiezas a pensar en que híjole Dios mío me siento sola me siento abandonada esto es mucho para mí no voy a poder entonces acuérdate las promesas de Dios son verdaderas él ha sido fiel milenio tras milenio él no te abandonará ahora y cuando esos sentimientos y esos pensamientos vengan di yo escojo creer en Cristo yo escojo creer que Cristo es mi paz escojo someterme a Jesús y escojo darle el control a él porque sabe que es ahí en ese lugar donde la paz gobierna en nuestros corazones y sabe que pensando este en lo que nos ha pasado en lo que hemos vivido yo creo que también cada uno de nosotros tenemos nuestra historia personalmente yo digo en mi familia ha sido como una como el pueblo de Israel como una rueda donde problema tras problema verdad pero esto me hizo preguntarme a mí misma y le pregunto a usted que tal si gran parte de nuestra de nuestra inquietud y ansiedad que estamos viviendo preocupación de algún modo viene de nuestro querer de nuestro de nosotros querer el reino pero no querer al rey piensen eso muchos de nosotros queremos los beneficios del reino de de pues sí de no se quiere de otra manera ponerlo del reino pero sin someternos al señorío de Cristo Jesús vamos a nuestro a nuestra un pedacito de este la última oración en nuestros en nuestro pasaje y dice el celo de Jehová de los ejércitos hará esto se fija él se lo estaba diciendo al pueblo de Israel hace miles y miles de años y mira cuál es nuestra posición privilegiada de nosotros ellos están allá el pueblo de Israel estaba allá y nosotros desde el lado del otro lado de la Biblia de la palabra de Dios podemos ver que sí lo hizo que sí cumplió palabra por palabra nosotros estamos aquí y la verdad es nosotros debemos si nosotros nos arraigamos si nosotros nos arraigamos a esto eso nos va a dar el coraje de esperar en Cristo Jesús eso nos va a dar el coraje y la fuerza de esperar hasta su segunda venida y Cristo viene pronto mire le voy a ser bien honesta estoy yo pasando una temporada en mi vida y esto me lo trajo a la luz así como donde estoy batallando con mi paz donde es bien fácil decir si tengo paz pero pero la verdad es que estoy encontrando que es un poco es un poco difícil encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento pero al recordar que Jesús reina y gobierna con justicia y rectitud eso me da paz el saber que puedo depositar mis preocupaciones y problemas en él eso a mí me da paz y la verdad es que si nosotros no quiero decir si nosotros nos enfocamos mucho si yo tengo un problema y nos enfocamos mucho en eso y en sí es como le estamos diciendo a Cristo a Dios yo lo puedo solucionar y ahí es donde nos llenamos de ansiedad y preocupación porque no podemos arreglarlo porque muchas veces Dios nos dice espérate déjamelo yo voy a tratar con tu hijo yo voy a tratar con tus nietos yo voy a tratar con tu esposo tu esposa y cuando nosotros queremos arreglarlos es donde nos llenamos de ansiedad y preocupación donde nos frustramos porque no hacen caso ¿verdad? y no es nuestro nuestro trabajo de hacer eso nuestro trabajo es de escoger la paz de que si Dios nos dice cree en Jehová y se me fue ahorita pero es de que si tú crees en Dios los que vienen atrás de ti también ¿cómo dice mamá? cree en Jehová y toda tu casa será salva ándale ahí está en el Señor Jesús y toda tu casa será salva algo así pero si yo me arraigo me enraizo ahí enraizo se dice de que eso es estarse lo dejando a Dios eso es de que ya me cansé porque si o no tú quieres arreglar los problemas y te cansas te cansas es como en la mañana yo y mi papá vamos al gimnasio y te pones a hacer ejercicio en una máquina y la máquina no se cansa y no puedes ahí está horas y horas y la máquina no más no se cansa y el viernes que estaba haciendo el ejercicio yo digo estaba en la máquina esa en la de las escaleras para ser más específica y no le das y le das y la máquina no se cansa y así es lo mismo cuando nosotros queremos arreglar un problema el problema va a seguir mientras que nosotros no le demos el control a Dios y decirle sabes que no puedo ahí está y este prefiero escojo bajarme de la máquina porque ya me cansé este es lo mismo así es tenemos que entender y descansar en que Dios si tú le das el control a Dios a Cristo es lo mejor confiemos de que Dios a Dios no le agarra nada por sorpresa Dios está en control Jesús reina y gobierna con justicia y rectitud y mira este si tú vamos al otro para terminar Efesios Efesios 2 14 y 16 dice porque él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne las enemistades la ley y los de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades amén Cristo es nuestra paz él es el que vino y nos reconcilió y damos gracias a Dios porque él Cristo Jesús vino nació y celebramos su nacimiento y tenemos esa esperanza y esa paz escogemos vivir en ese espacio de paz sabiendo que él viene otra vez amén quiero invitarte este si usted se ha sentido así si usted se ha sentido que este tal vez en esta en este tiempo este le ha dado dificultad para tener paz le le invito a que pase para acá y este y para orar juntos pase para acá para orar juntos si lo acabamos de estudiar en la escuela dominical usted cree que hay algo que le esté robando su paz lo cree lo puede ver lo puede nombrar mire yo creo que ustedes es de valientes levantarse y pasar enfrente no es fácil pero sabe que yo creo que el Espíritu Santo quiere darle y quiere aumentarle su paz lo cree si usted puede identificar que que es lo que usted está enfrentando que es lo que a usted no le deja tener esa paz tal vez problemas con su esposo esposa hijos nietos miedo nómbrelo ahí en su cabecita si no lo quiere decir recio y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a depositarlo delante de Cristo Jesús oremos juntos bendito Padre celestial te damos gracias Señor por estos momentos Señor gracias por tu paz gracias Jesús porque tú veniste Señor y podemos disfrutar de tu paz porque podemos ver Señor que tú has hecho Señor palabra por palabra tú has cumplido Señor lo que tú has dicho Señor que iba a hacer Señor Señor venimos delante de ti Señor y te pedimos Señor que tú nos ayudes Señor reconocemos que estamos batallando en sentir esa paz que tú Cristo nos has dado esa paz Señor que sobrepasa todo entendimiento estamos batallando Señor ayúdanos Padre Señor venimos Señor y te entregamos Señor todo aquello que nos está robando Señor tu paz Señor todo Señor todo estrés todo problema con nuestras familias Señor todo problema con nuestros hijos nuestros nietos Señor el ver Señor que están tomando decisiones que no son las buenas Padre Señor Señor ayúdanos Padre ayúdanos Señor ahí en su lugar nombre eso que le está robando la paz ese problema con el que usted está batallando nómbrelo véalo enfrente de usted y ahora deposítelo a los pies de Cristo Jesús y dígale aquí está aquí está yo ya no puedo más póngalo delante de Dios y dígale te entrego el control Cristo Jesús te entregamos el control Señor te entrego a mis hijos Padre yo sé que tú los amas mucho más que yo Señor Señor sé tú con ellos Padre ayúdalos a firmar buenas decisiones Señor enamóralos más de ti Señor Señor que ellos puedan llegar a amarte mucho más de lo que yo te amo Padre pongo a Martín en tus manos Señor pongo a Jacob en tus manos Padre cuídalo Señor escogemos Señor escojo vivir en tu paz Señor disfrutar de la paz que tú nos das Cristo Jesús escojo eso Señor gracias Padre gracias Señor a ti sea la gloria y la honra Señor Padre bendito Señor te pido Señor por cada hombre por cada mujer Señor te pido Señor que tú seas llenándolos de tu presencia Señor que de alguna manera Señor ellos puedan sentir esa paz Señor que tú tienes Padre que puedan sentir esa paz que sean llenos de tu paz Señor que salgan de este lugar Señor llenos inundados de tu paz Padre gracias 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 Señor gracias Padre gracias por tu paz gracias por tus promesas gracias Señor y nosotros elegimos Señor vivir confiados en que tú harás lo que tú nos has prometido Padre gracias Señor gracias Padre a ti sea la gloria y la honra Señor gracias gracias Señor Gloria a Dios gracias Padre gracias gracias Jesús gracias Espíritu Santo gracias 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 Señor y diga tengo paz en mi ser tengo paz en mi ser gloria a Dios gracias Señor gracias Padre gracias gracias Señor oremos para ser despedidos bendito Padre Celestial gracias por tu palabra gracias Señor porque tú eres tan bueno Señor porque tú nos amas porque podemos ver Señor estos hombres Señor como Abraham Noé Moisés Señor David Señor hombres imperfectos Padre pero tú los usaste Señor para hacer un pacto Señor Señor y así Señor nosotros sabemos que tú has hecho un pacto con nosotros Padre y te damos gracias por eso Señor y escogemos vivir en tu paz Señor gracias Padre te pedimos que esta nueva semana Señor sea una semana llena de paz Padre llena de paz Señor te pedimos Señor que tú seas con nosotros que tú vayas con nosotros Señor que tú bendigas nuestra semana Señor y que tú nos uses Señor para ser bendición Señor para los demás Padre gracias Señor todo esto Señor te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús y a ti sea la gloria y la honra Señor Amén que Dios te bendiga y bendiga Amén